Y capturaron a una banda de ladrones que se dedicaba a robar casas de famosos en Hollywood. Les platico los detalles en Imagen Espectáculos y con esto comenzamos. Ahora sí, cambiemosle la cara a la noticia. ¡Feliz viernes! Amigos, amigas, esta mañana en Imagen Espectáculos les cuento que la casa de subasta Sotheby's vendió más de... Muy buenos días, amigos, amigas. ¿Qué tal amanecen? Esta mañana de viernes ya es hora de despertar y de ver cómo quedó la pregunta de ayer en nuestras redes sociales. La pregunta fue, ¿qué hacer para prevenir la desaparición de niños y niñas? Participaron con nosotros durante todo el día y así quedaron los resultados. Los resultados quedaron 64% no dejarlos solos y 36% enseñarlos a pedir ayuda. Muchísimas gracias por participar con nosotros y les pedimos lo mismo el día de hoy porque nos encanta leer sus comentarios. La pregunta del día de hoy es, ¿usted ha sido víctima en alguna ocasión de la extorsión? Sí o no, recuerda participar con nosotros utilizando nuestro hashtag AbreLosOjos y por supuesto participando en nuestras redes sociales. Con esto comenzamos, es momento de tomarnos un rapidísimo corte, pero antes un adelanto de lo que nos espera en breve. Muy buenos días amigos, amigas, feliz mañana de viernes a todos los que van despertando con nosotros y como siempre, pero hoy un poquito más porque ya es fin de semana. Les mando pura buena vibra para arrancar el día con toda la actitud y les cuento una buena noticia. La policía de Los Ángeles, California, anunció la desarticulación de una banda de ladrones. Y ahora para hablar de música, les cuento que la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello lidera la lista de nomina. Y para que sigan bailando esta mañana de viernes, les cuento que durante el primer minuto de este viernes, la cantante chilena Mon Laferte... Y como siempre ya saben, yo los espero en mis redes sociales, búsquenme y síganme, me encuentran en Instagram como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero para cotorrear y por supuesto, ahora nos vamos con mi queridísimo opinador, Enrique Villanueva. Bienvenidos nuevamente a la sección de redes sociales y queremos agradecer que sigan participando con nosotros esta linda mañana de viernes. Les recuerdo rápidamente nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram y Twitter como Imagen Sea y en Facebook como Imagen Noticias con Francisco Sea. Ahí les va la pregunta del día de hoy. ¿Usted ha sido víctima de extorsión? ¿Sí o no? Recuerden participar con el hashtag Abre los Ojos. Así van sus respuestas hasta el momento. Mira, qué pena, 60% dice que sí y un 40% con mucha suerte dice que aún no. Por favor, sigan participando con nosotros a lo largo del día. Aquí están nuevamente las redes, vamos a estar leyendo todos los tuits que nos compartan. Y ahora es momento de hacer un breve día. Ahora sí, seguiremos compartiendo y leyendo sus tuits con nuestro auditorio. Así que por favor, continúen participando con nosotros. Es momento de hacer un rapidísimo corte. Pero no se me muevan porque aún nos queda mucha información por compartirles. Muchas gracias, Kike. Así es, bienvenidos nuevamente al Showbiz. Les cuento que el actor estadounidense Chris Evans anunció a través de su cuenta de Twitter que no... Y ten, 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 hablando de superhéroes, ya fue presentado el nuevo póster de la película Aqua. Y el día de hoy, solo porque es viernes, como si no hiciéramos esto todos los días, pero hoy con más actitud por ser viernes, les tengo una buena noticia. El pueblo de Tepeji de Rodríguez, a 90 kilómetros de Puebla, en las tierras áridas de la región mixteca, resguarda el Museo Regional Mixteco Tlayúa, donde los visitantes pueden apreciar fósiles de hace 100 millones de años. Veamos esta nota. Y durante toda la semana, la teleserie Atrapada nos ha mantenido al frente de la tele y a la orilla de nuestras sillas, por lo buena que se pone día a día. Esta producción de Imagen se transmite en punto de las 9 y media de la noche. Y a continuación, le vamos a dar una probadita de lo que nos espera en el capítulo de hoy. Y ahora hablemos de música. Les cuento que el grupo Elefante dio a conocer que el próximo 15 de noviembre Y ahora, al parecer, nos asustaron y nos preocuparon en vano. Una revista de espectáculos dio a conocer que el príncipe de la canción, José José, Presuntamente había... Presuntamente había...